buenas tardes amigos los saluda cocinando con don jose y más vamos a preparar a hoy tenemos camarones que vamos a hacerlo al mojo de ajo y a la misma vez también vamos a hacer chuletón con sus especies preparados por doñadora que son excelentes que viene siendo mustaza como lo ven aquí viene siendo mostaza viene siendo sazonador tiene limón ajo y es un sabor excelente que le va a dar al tibón y pimienta también tiene mostaza y consomé y consomé ok ahora también vamos a hacer los camarones los vamos a abrir en medio y le vamos a echar también el sazonador para que agarra un sabor excelente en estos momentos vamos a ver vamos a cortar uno y va a quedar así amigos en este aquí vamos a echarle el sazonador como ya bien así ya quedó el camarón abierto por el medio entonces vamos a proceder a ponerle el sazonador y así sucesivamente ya tenía estos previamente cortados así sucesivamente vamos a echarle el sazonador para todos los camarones para que agarren un sabor excelente y en estos momentos voy a terminar aquí voy a preparar el chuletón voy a preparar el chuletón porque vamos a hacer un mar y tierra camarones y chuletón al carbón en un momentito amigos vamos a ir al asador para que vean cómo van a estarse cociendo nos vemos en un momento seguir adelante ahora con el chuletón le vamos a poner los ingredientes que ya previamente fueron el sazonador que viene siendo con ajo con mostaza próximamente le vamos a dar la fórmula próximamente vamos a darle la fórmula de este sazonador que está hecho por doñadora y le da un sabor excelente y a la misma vez es un suavizador sale la carne suavecita y bien jugosa ya tenemos preparados como ven ahí y en este momento al terminar aquí nos vamos a ir al asador aquí nos vamos al asador vamos a proceder a poner los camarones ya preparados y en este momento los van a ver ya tiene su sazonador y un sabor mmm está el sabor y el olor sabrosísimo ya tiene su sazonador y un sabor mmm está el sabor y el olor sabrosísimo en este momento también vamos a poner el chuletón para que vean también cómo va a quedar y terminando les enseñamos el platillo como que quedó el mar y tierra los camarones sazonados y también el chuletón con la fórmula especial de dorina muchas gracias nos vemos en un momento vamos a seguir adelante y vamos a poner el chuletón ahora para ponerlo para las brasas y van a ver que sabrosísimo va a quedar vamos a pegar vamos a agarrarlo de esta parte los camarones se ven bien ricos don jose miren nomás el color miren el color que está agarrando y miren también el chuletón va a quedar suavecito bien sabroso y con los ingredientes especiales que hizo doñadora que pronto ya va a ser también su sazonador y lo vamos a estar mencionando para que sepan que pronto va a salir también el sazonador de doñadora vamos a terminar esto y un ratito más que vean el platillo como quedó los camarones sazonados en mar y tierra y también el chuletón con la fórmula de la señora dora van a ver sabrosísimo los sabores tan sabrosos nos vemos en un momento amigos bueno amigos ya volvimos ya vieron el asador como hicimos los camarones como hicimos el chuletón y como ven el platillo que ya está listo tenemos por ejemplo aquí los camarones con su ajito con su mantequilla y también su chilito asado las cebollitas también y también los condimientos que doñadora preparó que viene siendo black pepper que viene siendo también consumé de pollo que viene siendo también el polvo de ajo mostaza mantequilla y también como ven cilantro tomate cebollita en este pastillo también y con aguacate que viene siendo una saladita amigos este alimento es muy nutritivo háganlo en casita no es muy difícil de hacer es bien sencillo háganlo en casa les recomiendo que usen ya sea camarón o sea la carne pero en este caso usimos un mar y tierra esperamos que les guste si al verlo está delicioso la carne salió bien suavecita bien jugosa y esperamos que les esté gustando les voy a pedir que por favor suscriban al canal cocinando y más con don jose suscríbanse porque al suscribirse a ustedes nos dan un like y más gente ve esos platillos que son realmente nutritivos y que cualquiera los puede hacer recuerden que también tenemos próximamente otros planes que vamos a hacer de construcción de preparación porque es por eso se llama cocinando y más con don jose pronto volveremos a que vean y también voy a agradecer a todos los suscriptores que se han suscribido estos pasos días regresamos bastante para lupita tenemos también para don joaquín germán y también para el amigo que viene siempre y nos está siempre acompañando que es el amigo dios dios sobre todas las cosas amigos nos vemos en el próximo vídeo no olviden darle un like suscríbanse y nos vemos próximamente god bless y